de meternos dentro de los primeros cuatro y que depende solamente de nosotros ya tenemos que empezar el sábado a demostrar que queremos estar ahí si es un rival muy durísimo donde siempre se nos complican los partidos con ellos pero creo que el ánimo está bien, todo va a depender de como te dije el resultado que saquemos el sábado para ver para qué va a estar el equipo si es un llamado de atención, dos partidos seguidos que no hicimos buen juego y quedó demostrado así que creo que era un llamado de atención para todos para darnos cuenta que no estábamos haciendo bien las cosas y creo que ya nos dimos cuenta y ya se conversó todo eso yo creo que son pequeñas desconcentraciones tanto en ataque como en defensa que nos llegan una vez y nos están convirtiendo y arriba tenemos tres o cuatro y no quieren entrar, yo creo que pasa más por esos detalles se llama desesperación pero sí cuando no te sale una o dos veces las cosas como que empiezas a dudar y empiezas a cuestionarte pero no creo que sea desesperación no, yo creo que está al 100% lamentablemente no se han dado los resultados y no hemos hecho el fútbol que todos queremos pero el compromiso siempre ha estado con él y él lo tiene claro es un equipo que te va a pelear todos los balones que no da ninguno por perdido y creo que el sábado a las 5 ya tenemos que empezar a demostrar que queremos estar dentro de los primeros cuatro sí, obviamente que tarde o temprano te termina afectando tantos viajes, tantos partidos en pocos días creo que te termina pasando la cuenta te termina generando un desgaste extra y creo que se ha visto reflejado en el rendimiento de la mayoría que teníamos que viajar así que pero ya estamos teniendo semanas más largas donde podemos entrenar mejor y recuperar al 100% así que ya no hay más excusas sí, es entendible que entre en una desesperación, que no les guste el fútbol que está mostrando el equipo nosotros veníamos de tres años a un muy buen nivel y a veces es normal que el equipo tenga un bajón pero creo que ahí es donde tenemos que tener el respaldo de ellos para que nos ayuden a levantar y que salgamos todos adelante